Hola, saluditos, bendiciones, bienvenidas y bienvenidos a las aventuras de campanita y en esta ocasión vamos para las carreras de cinta y bueno, dirán y por qué están haciendo el video desde aquí? Porque nosotros no podemos grabar allá por el sonido, o sea la música muy fuerte, no se puede grabar así porque youtube eso no nos permite, nosotros estamos comenzando el canal, somos un canal pequeño verdad, entonces no nos permite eso, entonces por eso estamos haciendo este video aquí, para mostrarles aquí verdad, porque allá ya no lo vamos a grabar, entonces para mostrarles que llevamos, llevo cuatro sobres, yo llevo el otro cinco sobres, así que aquí va el dinero que mandó, ahí este es el dinero que le mandó el amigo suscriptor que es Iván, ahí muchísimas gracias a Iván que hizo esto posible, y pues me dijo, mire, me di cuenta que es una de las carreras de cinta y todo, y pues les voy a mandar para que lleven sobres, entonces gracias a él vamos a llevar los sobres para entregarlos. Ajá, entonces gracias a él llevamos los sobres verdad, así es que, no pues a apoyar esta buena causa, de 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 esta iglesia verdad, de esta iglesia pues, eh, es que todos llegan pocas madrinas, pocas madrinas, ahí no llegan muchos, pero ahí llegan más pocas, entonces ya estos sobres, estos sobres pues ya, ya son otros sobres más, bueno, entonces, eh, pues, eh, yo digo que, vamos a hacerlo ahí, sí, ahí viene un carro, vamos a hacerlo ahí, vamos a hacerlo ahí, vamos a hacerlo ahí, vamos a hacerlo ahí, entonces, quizás te vas a tapar otro poquito más, porque no creo que pasean ahí, ay, si tiene que pasar, así que, si ven el video que está un poco movidito o algo por el estilo, pero te los va grabando en toalla también, sí, el pacaballo es un amigo de nosotros, entonces el pacaballo también, entonces el pacaballo se le mueve, entonces por eso que la cámara le puede, puede variar ahí un poquito, verdad, y también gracias a él que nos está grabando, ajá, porque, nos, eh, sinceramente uno de nosotros iba a grabar, o sea, yo estaba yo, porque somos solo dos, así que sí, entonces, eh, vaya, entonces se vino con nosotros, y ya nos está haciendo el paro, como decimos nosotros, aquí, eh, uno de Salvador, ellos, así dice el paro, ajá, lo está haciendo el paro, no, no piensan que va a hacer que el uno parara uno, no, ajá, no, pero, 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 este, a lo que yo me quiero referir es, porque algunos otros suscriptores entienden como, ajá, ajá, otras cosas, por eso hay que explicar, así que, vamos a ir caminando para ver como nosotros los transportamos hasta las carreras, y, vamos a enseñarles que son, este, unas cosas que están aquí, y, ah, como tenemos que decirles, que son, las puertas del pueblo descargo, Este es el siete leguas. Ah, mira, no sabía que voy a montar en el siete leguas. ¿Y ese es? ¿Y ese cómo lo voy a colocar? Ah, este es una potranca. Este es una potranca, le decimos potranca. Porque ella no ha tenido ni una cría. Entonces, ahora le decimos potranca. Así que el siete leguas es ese, el más grande. El más grande es. Este es el siete leguas. Este es el siete leguas, mi hijo, un montado. Bien, conmigo, va a tirar el siete. Todo al revés. No, 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 no. Bueno, aquí llegamos al río. Voy a enfocarlas ahí a las cosas. Bien, bonito. Sube la hada, mi hijo, sufritor ahí. Algún día, algún día. Está en su lado. Más antes, bueno, cuando yo estaba solo, aquí venía a bañarme. Esta cosa. Está chulada, mamá. Está chulada. Está chulada, verdad. Es curioso. Va a venir un día, va. Un día. Saben que sea una tarde. Ya ando bajando. Bueno, entonces, recordarles, ¿verdad? Bien. Si no están suscritos, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que le carguen todos nuestros videos. Y, como siempre decimos, verdad, ya vamos a ir llegando a la extranjera. Un poquito nos falta. Nosotros, pues, creo que por ahí, no sé, que vamos a caminar para allá. Porque por ahí, ya se escucha, más que el chico, ya se escucha la música y todo. Y es que nosotros no lo podemos grabar. Ya está, para que aquí se vea, alguien me toca. Ya nos parcheamos, tío. Sí. Ay, parche. Pues, no, pues, ahí estamos y agradecerle mucho a Iván por los sobres, ¿verdad? Que dijo, pues, que iba a poner su granito de arena también, ¿verdad? Sí, dijo que iba a poner su granito de arena también, ¿verdad? Sí, dijo que iba a poner su granito de arena. Ajá, entonces, gracias, gracias. Ay, también, gracias a Octavio Lacruz, porque él ya puso gran granito de arena. Ah, también, sí, gracias a don Octavio, que igual, pues, él también, es que, aportó un granote, ¿verdad? Ese granote. Con, 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 con ayudarnos a nosotros, ¿verdad? Sí, a reflejar la casa. Estamos reflejando la casa ahí. Ay, preguntarán, ¿y por qué no han subido ya como ahí está quedando la casa? Esto, entre poquito, lo vamos a subir, ¿verdad? Ya, ya, cuando estemos ya terminando la, 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 la carrera. La obra desde ahí. Ah, entonces, ahí vamos a enseñar. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a seguirnos para allá o terminamos un tipo que no sabe si vamos a oír música allá? No sé, bueno, vamos a hacer ya cuando regresemos, ya cuando vayamos para la casa, pues nosotros... No, quién sabe, porque vamos a ver si vamos a salir mucho mejor, como lo sea. Bueno, también. Ajá. Entonces, ya, ya, por eso le estamos diciendo que no podemos grabar por ese, por ese, este, sencillo motivo, ¿verdad? Sí. Sí, sencillito es motivo, ¿verdad? Sí. No, así, 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 no, así en las bocindonas que llegan, ajá, entonces. ¿Hoy? Sí, se está aquí, se oye, está lejito todavía. Ajá. Entonces, es por eso, ¿verdad? ¿Cómo no quisiera yo grabar cuando pasa mi camarada ahí? Sí, es que no está grabando, ¿verdad? ¿Qué pasa? No pasa el chotelego, está bien. Ajá, también pasa el caballo este. Entonces, ¿cómo no me gustaría grabar eso y subirlo, va? Pero, lastimosamente, que en ese entonces no pusiera música, sí, ¿verdad? Ahí se pudiera. Ajá, pero entonces, eso es el motivo. Lamentable. No es, no es que nosotros no queramos grabar allá, ¿verdad? No, yo con gusto, yo grabo. Pero, ese es el motivo y, de antemano, pedirle disculpas, ¿verdad? Porque, pues sí, van a ver este guilleo y van a decir, bueno, ellos no estaban corriendo, no, 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 no subieron. Entonces, ahí está la explicación, ¿verdad? Sí, por eso. Ajá, entonces, esa es. No podemos grabar ahí una de las carreras por el músico que tienen, y de rancheras, y de tantas cosas, por eso. Pero, como les digo, mil disculpas por eso, ¿verdad? Pero, tal vez en el futuro, qué sé yo, tal vez Nelly ya puede, este, como, poder, este, poner la música, ¿verdad? Sí, ya, más después. Ajá, entonces, ella todavía no puede, ¿verdad? Entonces, ese es el motivo. No sé, nosotros, como les digo, como nos quisieramos grabar ahí. Sí, pero, por eso, ya, ya, el, don Iván va. Sí. Vaya, entonces, ya le enseñamos los, 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 los que vamos a entregar ahí. Y, pues, nosotros, misión cumplida, entregarlos vamos, como hay de otra. Así que, gracias, y gracias a todos por ver nuestros videos, y que comentan, y dejen sus likes. Así que, saluditos. Nos vemos en otro próximo video. Saludos. Muy bendiciones. Muy bendiciones.